Soy la luz nocturnal en tu mundo Si están listas podrán derme legendaria Hueso Soy la luz nocturnal en tu mundo Soy la luz nocturnal en tu mundo Disfruta la belleza que es en el fondo Y dos llanme legendaria Pues no es caír 나라낸 Oh, 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 oh Están fantásticas, oh, 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 oh Hoy no hay nada más, ya una en una fiesta Soy extraordinaria Mi bello cosmo con la herida La noche te hará La gloria láctea, yo dejo atrás Y hoy me envidia más Sin máximo por favor Saberte un resplandor La luna era un desierto cruel Al arribar Más mis ojos los junté Con mi dolor Deja de crear la pasión Que desplazó La noche y la luz se vengó Deja de crear la pasión Las sombras La noche y la luz se vengó Soy la noche y la luz se vengó Dentro de la belleza que animo Y sucia, vellando y legendaria Hoy soy oggi ¡Suscríbete y activa la campanita!